No le tiene full cargada, pero si va con full ganas de bajar equipos Ahí está el equipo de la trazada, no se vuelvan locos, ya le recibe el castigo Mientras tanto, vamos a ver qué pasa, papi podcast está en el suelo Rapina se encarga de ti, así la pasa mal Por el que viene en el suelo, no va a quedar el script tan solo Y buen trabajo de los intrépidos, buen timing, todos al mismo tiempo Intrépidos, ahora es el gobernante del próximo círculo Vamos Rema, coño, vamos Rema Ah no, ya cayó Rema Tumbó uno, pero lo tumbaron Ah, le tumbaron a Axo Diablo, es que es sagrosa, es el diablo Casi consigue el knock, Ayala Si, ponte a parar mejor Pero y por qué no para Pero y por qué no para Se paró ¿Qué pasó? No, loco ¿Qué pasó ahí? ¿Puede llegar a meterse? Nova tiene todavía los cuatro Le dije al profesor que en el inicio estaban mostrando mucho a Nova El director sabía que iba a terminar sucediendo Honor and Soul Va a Zero tirando sobre el ring Harry Potter ring Killed Que estábua Me llamo No